Mujer, llegó la mujer del futuro. Mujer, las puertas del cielo están abiertas para ti. Vamos a aprender a alinear el corazón con las frecuencias celestiales. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo usted alinea su corazón? ¿Y cómo usted sube esa frecuencia? ¿Cómo usted eleva esa frecuencia donde está Dios? Dios está en las frecuencias celestiales y yo quiero llegar allá. Tengo que elevarme, pero no sé cómo. No tengo idea. Quiero llegar a Dios, pero no sé, no sé cómo. No sé cómo elevarme porque estoy en un estado triste, depresivo, angustiada, insegura, miedosa. Entonces, yo quiero elevar esas frecuencias. La voluntad, entonces, es la reina de todos los poderes mentales. La voluntad, de eso vamos a hablar, para poder elevar esa frecuencia, para poder hacer una alineación en línea recta. Habíamos dicho que alineación es hacer una línea recta de tus pensamientos, de lo que tú dices, con lo que tú sientes y con lo que tú accionas. Entonces, vamos a hacer una alineación. Hablábamos, ¿qué le pasa a un carro cuando está desalineado? Cuando le dicen a uno, Marimelda, el carro necesita alineación. ¿Qué es la alineación? Es cuando el carro jala para un lado, jala para el otro. Hay inestabilidad, hay inseguridad. Es un carro inseguro. ¿Y qué pasa cuando viajamos en un carro inseguro? Posiblemente está más propenso a los accidentes. ¿Qué pasa cuando andamos en un carro no alineado? Se gastan las llantas, se gastan más rápido, se comen por un lado, y usted le pone llantas nuevas, y el carro a los ocho días y mucho, o en el mismo día, se le come la llanta. Y uno dice, pero no entiendo por qué se está comiendo las llantas. Gasta gasolina, gasta mucha gasolina, y uno le mete y le mete gasolina, y le mete y le mete gasolina, y hace el esfuerzo, y hace lo que tiene que hacer, y el carro sigue gastando gasolina. Hay muchas cosas en la alineación de un carro. Imagínate, si eso es en la alineación de un carro, ¿cómo será en nuestra vida? ¿Cómo será que nos hace falta alinear nuestro pensamiento con lo que decimos, con lo que sentimos, y con lo que actuamos? ¿Qué tan alineada estás? ¿Qué tan alineada estás? ¿Realmente estás alineada? ¿O eres de las que piensas una cosa, dice la otra, actúa de la otra? Y ahí es donde está el berriondo problema, como decimos nosotras. Ahí es donde está la vaina, ahí es donde está el asunto. Bueno, la voluntad es la reina de todos los poderes mentales. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, y vamos a hacer una secuencia de lo que nosotros hemos estado trabajando para poder entender y para poder captar esta información. Ahora, vamos a alinear, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido, y hoy vamos a adicionarle la voluntad. Estamos trabajando este libro que se llama, Las puertas del cielo están abiertas para ti. Las puertas ya están, pero ¿usted qué necesita? Yo les tiro la mano, yo le digo, Ana María, aparece pues, Luis, aparece pues, pero yo no puedo ponerte voluntad. Y la voluntad, precisamente, es la fuerza, la reina, hagámoslo así, la voluntad es la reina de todos los poderes mentales. Sin voluntad no se mueve una locomotora. Sin voluntad no se mueve absolutamente nada. Entonces, yo pregunto, ¿qué te hace falta? ¿Te hace falta voluntad? ¿Te hace falta ese sentimiento de decir, ¿sabe qué? Yo quiero entrar al cielo, y yo qué necesito para entrar al cielo? Esa es la pregunta que me dicen, Maribel, ¿y uno cómo entra al cielo? ¿Cómo entra uno al cielo? ¿Sabes cómo entra uno al cielo? Con voluntad. Y María Emelda, es que yo no sé qué es voluntad. Y María Emelda, tampoco sé cómo tener voluntad. María Emelda, es que yo quisiera hacerlo, pero es que hay algo que, hay unas fuerzas así ocultas, y me tiran para abajo. Porque la energía celestial está en una dimensión más alta, está en una vibración alta, y la energía que yo tengo de densidad, de depresión, de dolor, me tira hacia abajo, me tira hacia la tierra, no me deja parar. Entonces necesito, dime qué hago, dime lo que hago. Porque yo estoy desesperada, porque yo no sé qué tengo que hacer. Todo depende de su percepción. ¿Cómo quieres ver la vida? ¿Cómo la quieres ver? Todo depende de si la quieres ver como un cielo, o si la quieres ver como un infierno. Donde la energía es un carril, es una frecuencia, es un estado de vibración. Bueno, ¿dónde quiero vibrar? Está tanto la energía de la vibración celestial como la energía de la vibración infrarroja, intraterreno, o la energía pesada, la energía de la angustia. Las dos energías existen, porque el universo solamente entiende por vibración. Listo. Ahora vamos a decir, María Emelda, ¿y entonces cómo hacemos? Bueno, entonces vamos a retomar un poquito el reto, a ponernos como al día. Vamos a ir armando esa historia que vamos a ir trabajando. Y habíamos dicho, las puertas del cielo están abiertas, no se necesita ninguna llave. Pero tú estás aquí parado como un mendigo, como una pordiosera, pidiendo ayuda, pidiendo cariño, pidiendo amor, pidiendo cariño, pidiendo respeto, pidiendo dinero, pidiendo seguridad. Y se lo pides a la gente que está a tu alrededor. Y te quedas tirada en el piso, pidiéndole a ese hombre que te ame. Pidiéndole a ese hombre que reconozca ese bebé. Pidiéndole a ese hombre que reconozca que tiene unos hijos. Pidiéndole a ese hombre, pidiendo, no entiendo, ¿por qué mendigamos tanto? ¿Por qué mendigamos tanto cariño? ¿Por qué mendigamos tanto amor? ¿Por qué mendigamos tanto respeto? Es que me respeta. Pero es que usted se respeta. Pero es que necesito que usted me mantenga. Pero acaso al hombre quien lo mantiene, a usted también la puede mantener Dios. Usted también se puede parar de ahí. Deje de ser mentira. Deje de estar pidiendo amor, cariño, respeto, dinero, seguridad, aprecio, valoración. No lo pida. Déselo a usted. Párese, levántese y entre. Es una decisión. Es una decisión. Y entonces vamos a pasar y vamos a ser capaces de levantar esa serpiente que nosotras tenemos dentro de nosotros mismos. Vamos a levantarla y vamos a decir, ¿sabe qué? Yo sí me voy a parar. Pero usted no se puede parar en la vasta de su hombre. Usted no se puede parar en el cuerpo del hombre. Usted se tiene que parar en su propio cuerpo. Ahí es donde usted se tiene que parar y subirse. Y trascender y subir la frecuencia. Y tiene que haber un sacrificio. Por eso está esta cruz. Que es el sacrificio que yo voy a hacer para poder hacerlo a corto plazo. ¿Para qué? Para yo tener a largo plazo esa eternidad, esos sueños, lograr esas metas y poder levantarme y tomar acción. Levántate, despierta y levántate. Que eso era lo que habíamos hablado. Ahora, la frecuencia celestial está abierta. Y entonces, ¿yo cómo hago para dejar de ser infeliz para siempre? Porque en tu vientre, tu vientre es sagrado. Y el problema es que tú pasas de generación tras generación, pasas por el ADN, todo a tus hijos. Y entonces, la mujer es el único medio para que el hombre pueda entrar a este planeta Tierra. Y mientras nosotras las mujeres estemos buscando seguridad, amor, afecto en el hombre, estamos mal. Estamos graves. Porque solamente se encuentra en las frecuencias celestiales. Y es a través de levantarnos nosotras mismas. Y esta hasta es nuestro cuerpo. Y tenemos que hacer mediante unos sacrificios a corto plazo. Entonces, ese es ahora que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos el día que la voluntad. Entonces, hoy tenemos que la voluntad. Vamos a dibujar la voluntad. ¿Qué es voluntad? Ustedes se han preguntado cuáles son esas cinco preguntas que nosotras siempre nos hacemos. A ver, cuéntame a ver. ¿Qué es voluntad? ¿Para qué quiero voluntad? ¿Y qué gano yo con la voluntad? Va. ¿Qué es voluntad? ¿Qué gano yo con la voluntad? No entiendo. La voluntad es la reina de todos los poderes mentales. Vamos a hablar hoy de la voluntad. Perfecto. La pregunta que siempre hago es, ¿y qué es voluntad? ¿Qué es voluntad? Dime qué es voluntad. ¿Y para qué sirve la voluntad? ¿Cuándo uso la voluntad? ¡Ah! ¿Qué le pasó aquí a usted? Mira, 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 mira. ¿Cuándo uso la voluntad? ¿Cuándo uso la voluntad? ¿Qué gano? ¿Dónde la uso? ¿Dónde uso mi voluntad? ¿Y qué gano? Con tener voluntad. Ok. Yo te invito a que te hagas esas preguntas. Hazte esas preguntas. ¿Qué es lo que estás buscando en el otro que te hace infeliz? ¿Qué es? Hagas esta pregunta, mujer. ¿Qué es lo que buscas en el otro que te hace infeliz? ¿Estás buscando? ¿Estás buscando amor? ¿Estás buscando afecto? ¿Estás buscando cariño? ¿Estás buscando respeto? Pero es que, mi amor, si usted no se lo da, ahí no se lo van a dar. No se lo van a dar. A usted no le van a dar eso. Porque es usted la que tiene que empezar a dárselo. Y más si tiene un bebé en el vientre, con mayor razón, tiene que empezar a ayudarse. La voluntad es la reina de todos los poderes. Vamos a ver cómo, a ver qué dibujo le hago yo aquí a la voluntad. La voluntad es la reina de todos los poderes mentales. Imágenes. Vamos a ver qué imágenes hay aquí de la voluntad. No veo ningún dibujo que me agrade. No veo ningún dibujo. Ay, ay, ay. Voluntad. Focalizada. No, no lo veo. No, fuerza de voluntad. Ay, la fuerza de voluntad se aprende. Ah, mira, me gusta este dibujo aquí. Voluntad. Aquí arriba están las frecuencias. Celestiales. Y aquí está la puerta abierta. Las frecuencias celestiales están aquí arriba y aquí está la puerta. Entonces dice, las puertas del cielo están abiertas para ti. Pero entonces, ¿cómo hago yo para subir esa frecuencia? ¿En qué escalón estás hoy? ¿En qué escalón? ¿En qué escalón estás hoy? ¿En cuál escalón estás hoy? La voluntad. La voluntad. ¿Y qué es la voluntad? ¿Y para qué me sirve la voluntad? Entonces, la pregunta es, ¿qué, qué, cuáles son esos, esos, esos pasos que yo tengo que dar para poder llegar a donde yo quiero, a esa alta frecuencia? Entonces, necesito una cosa que se llama voluntad. Entonces, vamos a leer un poquito este libro. Bueno, me vas escribiendo, en este momento me van escribiendo, o si no están viendo la grabación, me escriben después de la grabación, pero lo importante es que me escriban. ¿Listo? Agradezco a mi voluntad, ya que es la reina de todos los poderes mentales. Aprende a dominar tu mente. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tienes que hacer? Dominar, vamos a ver, vamos a dominar la mente. Tienes que aprender a dominar la mente. Hola, ¿cómo estás? Aprender a dominar la mente. Y controlar todos y cada uno de tus pensamientos. Tengo que aprender a controlar todos y cada uno de los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender? Tienes que aprender a dominar y a controlar cada uno de lo que piensas. Ese es el trabajo que nosotras tenemos que hacer, porque hay unos escalones. Yo lo primero que tengo que tener es la voluntad, porque la voluntad es la... diría yo, el poder aquí. La voluntad es la reina de los poderes mentales. La voluntad... la voluntad es la reina de todos los poderes mentales. Sin voluntad no se mueve absolutamente nada. La voluntad es lo que nosotras tenemos que trabajar. Está en ti empezar a trabajar con esa voluntad. Está en ti empezar a fortalecer esa voluntad. Esa es la que nosotras tenemos que trabajar. Ese es el trabajo que nosotras tenemos que empezar a hacer. Aprender a dominar la mente, porque la mente a veces es una mente que es loca. A veces es una mente que no está enfocada. A veces es una mente que tiene unos pensamientos suicidas, unos pensamientos que te quieres cortar las venas, unos pensamientos que quieres tirar todo. Esa mente hay que empezarla a dominar y hay que empezarla a controlar. A controlar cada pensamiento que me sale y empezar a decir, bueno, hoy cómo voy a hacer para subir esta frecuencia. Ya me doy cuenta que todo depende de mí. Ya me doy cuenta que no depende del otro. Ya me doy cuenta que no puedo echarle la culpa al otro de lo que a mí me sucede. Y tengo que empezar a ponerme en la voluntad de hacer lo que tengo que hacer. Y que a veces esas fuerzas son más fuertes que mi propia voluntad. Entonces, vamos a empezar a trabajar en la voluntad. O sea, hoy vamos a ver, lógicamente vamos a ver qué es voluntad, para qué sirve la voluntad. Vamos a aprender cómo dominar, cómo controlar la mente. Pero lo importante es que ya sabemos que hay unas escaleras y que para estas escaleras necesitamos tener voluntad. Entonces, la pregunta que te dejo es, ¿no lo haré? ¿Sí lo haré? ¿Lo voy a hacer? ¿No lo haré? ¿No puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Lo quieres hacer? La otra pregunta es, ¿y cómo lo quiero hacer? La otra es, ¿vas a tratar de hacerlo? ¿Vas a tratar de hacerlo? La otra es, ¿lo puedes hacer? ¿Realmente puedes subir esa frecuencia celestial? ¿Lo puedes hacer? La otra es, ¿lo harás? Y si llegamos a la frecuencia, Prato, eso, llegamos a la frecuencia. Suena fácil, ¿no? Suena espectacular. El detalle es dar ese salto. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Y esas son las preguntas que yo quisiera que te hicieras. Esas preguntas de, no lo haré, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tratar de hacerlo, bueno, voy a poder hacerlo. Es un trabajo que tenemos que hacer todos los días para que nosotros podamos dominar y aprender a controlar la mente, nuestra mente. Y dejemos al otro en paz y lo dejamos en manos del Espíritu Santo y lo dejamos afuera para poder nosotros subir la energía porque solamente la podemos subir a través de nosotras mismas. Bueno, mañana continuamos con el tema porque esta parte de la voluntad tiene muchos escalones y esos escalones, la pregunta es, ¿cómo hacer para yo trabajar esa voluntad? Ese es el, digamos, la palabra que vamos a trabajar esta semana. Vamos a hablar sobre no quieres hacerlo, estás en un estado de no pararte. De pronto me dices, no, Marimelda, yo ya veo que lo puedo hacer, lo quiero hacer. Entonces me dices, ¿sí lo quieres hacer? Entonces colócame, sí, sí lo quiero hacer. Ya, yo lo quiero hacer. El detalle es que no sé cómo hacerlo. Entonces, toda esta semana vamos a trabajar en ese punto de lo que es la voluntad, cómo dominar la mente y cómo controlar la mente. Y mañana, entonces, continuamos en la parte de la fuerza de voluntad, porque es la regla de todos los poderes mentales. Ahí no hay nada, absolutamente nada que se pueda hacer si tú no tienes la voluntad de hacer un cambio y de subir esa frecuencia. ¿Cómo subo, Marimelda, la frecuencia? La respuesta es, con voluntad. Pero es que no tengo voluntad. Es que aquí estoy tirada. Mi amor, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, me cuentas que aprendiste. Yo aprendí hoy que la voluntad es la reina de todos los poderes mentales. aprendí que tengo que subir unos escalones, unos escalones, aprendí que en el primer escalón no lo haré y ahí me puedo quedar acostada, triste, llorando y aprendí que hay unos escalones y que cada escalón tiene una condición y tiene una pregunta. Bueno, cuéntame, ¿qué escribiste? Escríbeme. Ay, Ana María, por aquí está Ana María, Lorena, oh, es que estaba acompañada por ustedes pero no las había visto. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? qué gusto verlas. No sabía que estaban por aquí, pensé que estaba, no estaba enfocada en, no estaba enfocada en lo que me estaban escribiendo sino que quería terminar el tema. Bueno, si me escriben puedo leer los comentarios, si no me escriben no puedo leer los comentarios. El tema ya lo terminé pero si quiero leerles lo que me están escribiendo las personas que están viendo la grabación porque hay gente que no puede estar en vivo pero si me están escribiendo por mensaje de texto y quiero compartirles eso. Cuéntenme qué aprendieron, cuéntenme qué aprendieron hoy. Gloria Gentry. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola Beatriz, hola Laura, ah no, pero es que yo aquí estoy muy acompañada, sí, mis mujeres hermosas, qué es todo esto, Dios mío. Susana, hola, ¿cómo estás? Dios es mi vida, sí, Susana, ¿me hace el favor? Aprendí, bueno, Susana, está muy triste, Susana, esto es para ti, Susana, 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 llegó Marimeida, Susana, está en embarazo, tiene dos meses con su bebecito que está en su vientre, ayer habíamos hablado de que Susana, tu vientre es sagrado y en ese vientre que es sagrado están haciendo un hijo de carne y huesos, un hijo que es, vas a trasladar tu ADN generación tras generación y es muy importante Susana que eleves esa frecuencia y para elevar la frecuencia que necesito, entonces, hoy, ¿qué necesitas? necesitas tener voluntad puesto que la voluntad es la reina de todos los poderes mentales. Estás triste, sí mi amor, estás triste, estás triste y cuando estás triste estás en una baja frecuencia, mañana les dibujo porque hoy no quiero meterle más dibujo a eso, mañana les voy a mostrar cómo la frecuencia alta se mueve rápido y cómo cuando usted vibra en una frecuencia alta, la onda es menor. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Oh, ¿y dónde estás? Ok, es que estoy haciendo el video y queda grabado. Entonces, yo estoy aquí en la casa, ¿listo? Me avisa si va a venir ya, yo estoy aquí. Bueno, acá le pues, bueno, chao. bueno, bueno, vamos a ver, voy a, hola Mari Carmen, gusto saludarte, bueno, Susana, estoy muy triste, la tristeza es una onda que es muy densa, o sea, la felicidad es una onda que es así y mañana, me hacen el favor y vamos a estar pilas, yo sé que mañana es 25, pero, ¿saben qué? No importa, mi amor, yo voy a lever la frecuencia. Mañana les voy a enseñar cómo el cuerpo se hizo unos estudios, unos estudios de electromagnéticos, o sea, se miraron los colores porque nosotros irradiamos unos colores cuando estamos tristes, irradiamos unos colores cuando estamos alegres, cuando estamos con rabia, cuando estamos ofendidos, cada emoción genera una, un color y entonces esos colores son las frecuencias donde nosotros entramos. Miren todos los colores que nosotros generamos, nosotros generamos colores, nosotros somos pura, pura energía, pura frecuencia y de acuerdo a la frecuencia, a la cuerda, si usted está triste, si usted tiene depresión, sus colores, porque nosotros somos frecuencia, lo que pasa es que somos tan densos que somos capaces de vernos con estos dos ojos, pero cuando a nosotros nos pasan por una energía electromagnética, por una energía, por máquinas, se ven los colores de nuestro cuerpo y entonces de acuerdo a esos colores, nosotros cuando estamos en tristeza nos vemos de color negro y esa tristeza que tú estás sintiendo, Susana, se la estás transmitiendo a ese bebé que está apenas engendrando en tu vientre y ese niño cuando esté más grandecito va a sentir una tristeza que no tiene explicación de dónde la sintió y es porque tú en el embarazo estuviste muy triste y esos son los programas que pasamos de generación tras generación. Entonces, mucho cuidado, Susana. mañana vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los colores que tienen la frecuencia y estoy preparando un taller privado para hacer unos trabajos a nivel de ese sentimiento y de esas emociones porque aquí no me pueden ustedes escribir todo lo que están sintiendo y no se expresan de la manera como realmente se les puede mostrar. Listo. Yoli, hola, ¿cómo estás? Esther Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Esther me dice que si yo puedo rezar por ella, claro, Esther, claro que sí, podemos orar y podemos pedirle a Dios que nos ilumine para que nosotros podamos elevar esa frecuencia. Pero para eso yo necesito que tú tengas voluntad, Esther. Yo puedo orar por ti, pero si tú no tienes voluntad, entonces no puedo hacer más. Esther anda, anda, anda muy, 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 con algo negro en mi estómago. Mira, mira lo que me dice Esther. María, tengo algo negro en mi estómago y ustedes saben que las frecuencias cuando son muy densas tienen unos colores negros, negros precisamente. La pregunta es, Esther, ¿en qué frecuencia andas que estás viendo esos colores negros que tapan tu estómago? La frecuencia del miedo es totalmente negra. Son colores que se perciben en nuestro, en nuestra, en nuestro cuerpo. Hay un cuerpo que es energético, hay un cuerpo que es electromagnético, claro, te tapa los ojos porque esa, esa frecuencia donde estás, que estás viendo algo negro en tu estómago que te tapa los ojos, eso es una frecuencia infrarroja y eso está negro, perdido, en lo más oscuro. Por eso es que tienes, tienes tanto, lo veo de noche. Ay, mira, a mí esta semana me dio como susto cuando, cuando Esther me decía eso, lo veo de noche, me hace una cruz. Ay, qué miedo. Esta sí me hizo dar miedo. Esther sí me hizo dar miedo de muchas angustias. Tengo problemas, tengo mucha angustia, tengo mucha ansiedad, veo algo negro que me tapa los ojos, que me, que me rumba en el estómago. Muchachas, mucho cuidado con esas emociones. Y que ese miedo tiene unos colores. Mira, la única forma y la única oportunidad de redención que nosotras tenemos es ponernos a la voluntad de Dios. Pero para eso tengo que hablar de la voluntad. Esther, por favor, esté atenta a mis videos, me escriba, me escríbame si este video le sirvió. mañana, por favor, está pendiente, vamos a hablar de los colores de las frecuencias y de los colores de las distintas emociones. Cada emoción, yo tengo rabia y cuando tengo rabia, el color, hay unos colores que priman cuando tenemos rabia. Hay otros colores que salen cuando tenemos alegría. ¿Cuál es esa frecuencia donde nosotros queremos estar? Rosa Linda, bueno, me alegro, me agradezco mucho. Ok, mucho gusto. Te está sirviendo lo que te estoy diciendo, te está ayudando, lo mismo que Francis Valderrama. Ay, mira, Francis, oh my God, Francis, me alegra muchísimo. Francis tiene una historia hermosa, estuvo en un accidente, no pudo trabajar o en un accidente, wow, quedó inválida. Me inyectaron en el tratamiento en el cual rechacé y empecé a convulsionar y empecé a dar más a... oh my God. No, definitivamente, mujeres, la verdad que muchísimas gracias, Dios la bendiga, usted no tiene idea cómo he buscado escritores pidiendo ayuda, debe, debe hacer mi sueño, de hacer mi sueño, de escribir un libro y contar todo lo que me sucedió. Así como Francis, que tiene un problema tan grave, que tuvo un accidente, que se murió textualmente, ahora ella quiere escribir su libro, muchachas, empiecen a soñar. Muchachas, Francis, si se puede, si puedes escribir tu historia, si puedes ayudar. Mira, mira, es que mira lo que me dice, tenemos aquí en Venezuela una escritora, en mi país, tanto los escritorios que tenemos aquí en Venezuela nunca me han contestado, el único periodista que fue aquí, que están en el programa, ¿cómo estás, doctora? Porque es importante esta historia para que las mujeres no le pasen lo que a mí me sucede, por eso quiero hacerlo, que muchas mujeres no se equivoquen como yo me equivoqué. Yo creo que eso es lo que nosotras queremos, sí o no, Ana María, sí o no, Mari Carmen, Lorena, cada una de nosotros quisiera contar su historia, quisiera plasmarla en un libro, quisiera decirle, muchachas, yo tengo una historia y yo sé que el cielo existe, muchachas, y yo sé que nosotros podemos atravesar, yo sé que nosotras podemos entrar al cielo, yo sé que sí, muchachas, pero venga que yo le doy la mano porque usted tiene miedo, porque usted está en una dimensión muy densa, y venga que yo le voy a explicar cómo funcionan las ondas, y venga que yo le voy a explicar cómo funcionan los colores, y venga que yo he aprendido cómo funciona el espectro electromagnético yo sé cómo funciona, yo sé, yo me he metido en lo más infrarrojo del mundo, y de ahí he salido, entonces yo ya fui y volví, y yo dije, ¿sabe qué? Venga, déjeme, yo llamo todas estas mujeres para que nos metamos y entremos todas allá, vamos a entrar, venga que sí somos capaces, que da miedo, sí, pero así como Francis me está diciendo, muchísimas gracias, Dios la bendiga, usted no tiene idea cómo he buscado personas como usted, así mismo, le van a decir a Francis, le van a decir a Ana María, le van a decir a Adriana, le van a decir a cada una de ustedes, muchas gracias, porque usted no sabe, Luisa, cómo usted me ayudó con su historia, porque usted no sabe, Luisa, cómo, porque Luisa tiene, yo le puedo enseñar que necesita voluntad, pero Luisa encontró una manera de subir su frecuencia de una manera diferente a la mía, yo les puedo decir a ustedes cómo aprender a dominar la mente, pero otra cosa es que usted la aplique y cuando usted la aplica ya se hace su experiencia, así que señoritas, tenemos mucho trabajo, muchas gracias Francis, oh my God, yo pienso que Dios le tocó su corazón para hablar conmigo, después de que me sucedió hace cuatro años, al principio yo rechazaba a Dios, ay, no me digas, rechazabas a Dios, que no creía lo que me ha pasado, como siempre nos preguntamos que por qué me pasa esto y con el tiempo busqué realmente de que él me salvó y me ayudó en la recuperación y sé que no me va, oh my God, él hizo un gran milagro, si ves, si ves, si ves la historia de Francis, si ves, que ella tuvo un accidente y que ella al principio pensaba, y por qué a mí me pasa esto y yo no creo en Dios y por qué Dios me maltrata tanto, mira, lo que hablábamos Adrián ahora, los tiempos de Dios son perfectos, ahora que yo voy a entrar al cielo, ahora que voy a entrar al cielo estoy pasando por una crisis emocional que no tenía hace años, pero no, me dejó escribir el libro, me lo dejó escribir todos los pasos y ahora me está diciendo hágale, aplique mi amor lo que enseñó, suba la frecuencia, elévela, hágale, entre, suba esa serpiente, hágale mi amor, ya escribió el libro, ahora aplíquelo, ahora aplíquelo, que es que, es que los tiempos de Dios son perfectos, definitivamente, sí o no Adriana, definitivamente, bueno, mis muñecas lindas las dejo, chao, que me están esperando, tengo alguien ahí que me está tocando la puerta, I love you so much, chao, chao, cuéntenme que aprendieron, por favor, Francie, Julie, Esther, Rosalinda, Claudia, Roxana, Chadi, Adriana, Claudia, Luisa, Bizarra, Ana María, Marjorie, Lianita, Katy, Andrea, Janier, Lourdes, Salazar, ay no que estoy, estas mujeres, Shakira Hernández, mira, tengo una Shakira Hernández por aquí, Arturo, por favor, bueno, Arturo no es una mujer, ah, pues no importa, aquí está metido, escríbanme que aprendieron, por favor, vean el video y me escriben que yo estoy leyendo todos los mensajes que ustedes me están mandando, o sea, todos los que estoy leyendo, a través de Dios y el Espíritu Santo la conocí, oh my God, muchísimas gracias, mira lo que escribe tan lindo, Franci, a través de Dios y el Espíritu Santo la conocí, la conozco y para mí fue un gran placer, Dios la bendiga, muchas gracias Franci, igualmente para mí es un placer conocerlas a todas ustedes, para mí es un placer estar con Mari Carmen, con Ana María todos los días, con Adriana Octavio y yo sé que nosotros las mujeres tenemos una misión súper, súper especial en esta tierra y que si tenemos y aprendemos a manejar estas frecuencias, yo me, se me hace agua la boca, se me hace agua la boca, bueno, mis muñecas lindas, chao, ya subí mi frecuencia, chao. chao, chao, chao. Gracias.